Bueno, se discutió hoy la ley de movilidad, el dictamen en el Pleno del Congreso. El dictamen fue aprobado el día de ayer en las Comisiones de Seguridad Pública y Comunicaciones. Con él se abriría la puerta, entre otras cosas, a plataformas tecnológicas como Uber o como Cabify para que puedan operar legalmente en el Estado. Pero también contiene otras cuestiones como el beneficio que se le otorga a líneas de transporte foráneas para que también actúen al interior de los municipios. Ayer el presidente de la Comisión, Juan Carlos Muñoz, el mismo transportista y diputado local, planteaba las cosas de esta manera. Lo que yo resaltaría más es que fue una ley que por consenso, se sacó por consenso, pero siempre todos pensando en los ciudadanos. Es una ley que está pensando en cómo buscar calidad de vida para los ciudadanos, calidad de movilidad, siempre pensando primero en el ciudadano, en todos sus tipos de movimiento. A veces como que nos centramos en un solo tipo en los taxis o alguien se va a centrar nada más en el vehículo particular. Pero no, se trata de privilegiar a la persona en todos los aspectos de la movilidad, tanto peatonal, tanto en el tema de vehículos propulsados por el hombre, así como aquellos vehículos masivos que mueven a mucha gente o los servicios particulares. Pero siempre pensando en la persona y yo creo que ese es el gran logro de esta iniciativa.